Para esos días oscuros, cuando el estrés te arruina la alegría, tu casa está hecha un desastre y se te olvidó cocinar. Y en tu ciudad hay demasiado tráfico. ¡Oh! Pues no desesperes, tenemos tu solución. ¡Estracitos! ¡Vienen con ganas! ¡Todas locas! ¡Y te seguro que te van a hacer reír! ¡Muy satisfactorio! ¡Muy divertido! ¡Estracitos! ¡En tu estresito hoy! ¡Estracitos te ayudan con el estrés!